Desde el área de educación a distancia de la Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas, le damos la bienvenida a este nuevo video en donde veremos cómo un alumno debe acceder al CIU Baraní y daremos un breve recorrido por este. Lo primero que tendremos que hacer es ingresar a la página de nuestra facultad, tecno.unga.edu.ar. Una vez aquí, iremos a donde dice CIU Baraní y daremos clic en leer más. Automáticamente se abrirá la página del CIU Baraní. Al acceder a ella, podemos ver un menú con tres opciones. Tenemos las fechas de exámenes, que se muestra un listado con las fechas de exámenes, periodos de inscripción, tipo de mesa, según el filtrado que apliquemos. Tenemos el horario de cursada, que son los horarios de cada mater en curso, según el filtrado que apliquemos. Y luego tenemos el acceso, que para acceder al perfil del alumno, iremos a acceso e ingresaremos usuario y contraseña, en donde si presentamos inconvenientes al ingresar, debemos acudir a sección alumno. Luego de completar, daremos clic en ingresar. Inmediatamente ingresaremos al sistema, podemos ver que a la mano izquierda tenemos los periodos lectivos, tenemos el periodo anual, el del primer cuatrimestre y el del segundo cuatrimestre, con sus respectivas fechas. Si vamos a la parte superior, tenemos nuestro nombre completo, la propuesta a la cual estamos inscriptos, en este caso la carrera a la que cada alumno está inscripto, y tenemos una casilla de mensajes, que es donde recibiremos los mensajes que se envían personalmente a cada alumno. Por ejemplo, podemos recibir un mensaje, en donde nos diga que la nota de tal examen fue cargada al CIGUARANÍ. Si damos clic en nuestro nombre, podemos ver un submenú, en donde tenemos la configuración y cerrar sección. Si damos clic en configuración, podemos ver que podemos tildar el recibir notificaciones, podemos cambiar la contraseña, y nos sale el perfil de acceso, que en este caso sería el perfil de alumno. Bien, si vamos al menú que se encuentra en la parte superior, y damos clic en INCRIPTION A MATERIAS, a la izquierda nos muestran las actividades a las cuales nos podemos inscribir según la carrera que estemos estudiando, según el plan de estudio de esa carrera. Si nos queremos inscribir en una materia, simplemente damos clic en esa materia, y apretamos en INCRIPIRSE. Automáticamente se generará un comprobante de la inscripción a la materia, y hay que tener en cuenta que mientras esté vigente el periodo de inscripción a las actividades, se tiene activa la posibilidad de darlo de baja. Una vez pasado ese periodo de inscripción, la materia no puede ser de baja. Si seguimos por INCRIPTION A EXÁMENES, al igual que el módulo de INCRIPTION A MATERIAS, se debe seleccionar la actividad a la cual se desea inscribirse al examen. En este caso, el plan de estudio es fundamental, y se recibirá una notificación en caso de desear inscribirse a un examen, y no cumplir con los requisitos. En esta parte podemos ver que no se encuentran actividades disponibles para inscribirse, ya que no hay mesas de exámenes próximas. Una vez que se habilitan las mesas de exámenes, las materias estarán disponibles. Si hacemos clic en REPORTES, se despliega el siguiente submenú de operaciones, que lo podemos ver en pantalla. En este video se mostrarán las posibilidades de reporte de los submenús más utilizados por los estudiantes. El resto de los submenús pueden ser consultados fácilmente en caso de que la unidad académica utilice dichas funcionalidades, y en medida que el estudiante los necesite. Comenzaremos por la historia académica. Damos clic en HISTORIA ACADÉMICA. La historia académica es una de las operaciones más importantes, ya que muestra toda la historia del estudiante, y me permite obtener información aplicando diferentes filtros que se encuentran a la izquierda de la pantalla. También es muy importante destacar que en esta y en otras opciones más, tenemos la posibilidad de obtener dicha información y descargarla en formato PDF y OEX. Si vamos, por ejemplo, a materias en curso, al filtrado ese, nos aparecerán todas las materias que estamos cursando en dicho año lectivo con su respectivo inicio del dictado, con la fecha de inicio del dictado. Si apretamos en VER DETALLES, podemos ver que no hay información sobre evaluaciones, damos clic en CERRA. Acá, en estas opciones, podemos ver que se pueden descargar en formato PDF o Excel. Luego, iremos a mis inscripciones. En esta oportunidad, muestro cada una de las inscripciones del estudiante, ya sea cursada de actividades como de exámenes en los turnos vigentes. Podemos ver que cada inscripción se encuentra con su respectiva fecha, su respectivo año, el periodo lectivo, la propuesta, la actividad y otras opciones más. Si queremos generar un comprobante de dicha inscripción, simplemente damos clic en GENERAR y automáticamente lo hará. Seguiremos para el plan de estudio. Aquí se visualiza cada una de las actividades según el plan de estudio de la carrera. Podemos ver que aparece la propuesta a la cual estamos en encripto y el plan al cual estamos en encripto. También se puede descargar dicha información en formato PDF o Excel. Nos aparecerá el plan de estudio según la carrera que estudiamos con sus respectivos años. Vamos a visualizar en pantalla. Por ejemplo, en mi caso, tengo el segundo año con su respectiva actividad, el tipo, el año, el periodo, la nota, si es que ya la aprobé, el origen, que en este caso la promoción, la regularidad o en curso, y podemos visualizar las correlativas de cada materia de ese año. Si damos clic en VER, podemos ver qué materias necesito yo para cursar dicha materia y qué materias necesito yo para poder rendir esa materia. Por ejemplo, si damos clic en VERIFICAR, nos dirá si yo cumplo con las correlativas correspondientes para cursar o para rendir esa materia y en caso contrario, nos dirá, por ejemplo, que debo la siguiente correlativa de aprobación para aprobar dicha materia. Damos clic en OCULTAR y volvemos a la línea. Bien, luego tenemos el seguimiento de solicitud de título, el seguimiento de solicitud de título del Ministerio de Educación, el seguimiento de la tesis y por último tenemos el reporte de solicitudes de readmisión. Acá aparecerán cada solicitud de readmisión que haga el estudiante. En este caso me aparece 100 solicitudes. ¿Cuándo un estudiante debe hacer la solicitud de readmisión? Cuando el estudiante quedó inactivo en la carrera. ¿Qué quiere decir esto? Que el estudiante no aprobó las dos materias correspondientes al año lectivo. Si seguimos en el menú de arriba, tenemos las encuestas, que en este caso no tengo ninguna encuesta para llenar, pero que son fundamentales llenarlas y hacerlas cuando lo soliciten. Y por último tenemos los trámites, en el cual se me despliega un submenú y veremos los más importantes. En este caso tengo mis datos personales, en donde si yo quiero modificar un dato, simplemente lo hago, doy clic en guardar y confirmo los datos. Automáticamente se guardan los datos. Luego tenemos la orientación, que accediendo a este menú puedo seleccionar o cambiar una orientación. Tengo solicitar. En solicitar constancias y certificados, yo puedo solicitar vía online un certificado, por ejemplo, de alumno regular. Simplemente doy clic en nueva solicitud y elijo la constancia o certificado que deseo. Y lleno el campo a quien será presentado dicho certificado. Puedo elegir el número de copias y doy clic en guardar. Una vez que se guarda, daremos clic en volver y el certificado constancia aparecerá en esta parte de la pantalla. Con su respectivo comprobante para poder ser descargado. Hay que tener en cuenta que dicho comprobante tiene una fecha de vencimiento y pasada esa fecha de vencimiento desaparecerá. Bien, para seguir en este menú tenemos la pre-inscripción a propuestas, solicitar certificación, que en este caso es la certificación del título, ya asignar a optativas, la convocatoria a becas, que en este caso si la facultad desea convocar a becas aparecerá en el Cibarani. Y por último tenemos descargar analítico y diploma digital, que en mi caso no es posible descargar el documento. Espero que este video haya sido de mucha ayuda, muchas gracias.